El coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar Zavala, informó que crecerá el número de elementos de la Guardia Nacional en el Estado, que pasarán de 1.800 efectivos a 2.200. Ahorita estamos ya en 1.800. Se estima que en los primeros meses del siguiente año tengamos 2.200. Eso es lo que tenemos contemplado. Respecto a los legisladores que criticaron fuertemente durante la glosa del informe los nulos resultados de esta corporación, el coordinador dio cuenta de lo efectivo que han resultado en el territorio zacatecano. Se invita a toda la población en general a que denuncien. Ha habido ya varios resultados importantes y vamos a seguir trabajando de manera coordinada con todas las instituciones, pero sí se ha estado haciendo, sí hay resultados. Obviamente no se mencionan a la luz pública, hay un comunicado por parte de la Guardia Nacional que transmite los resultados. El coordinador invitó a quienes están interesados en formar parte de la Guardia Nacional para que se acerquen y realicen la solicitud correspondiente. Aprovecho la ocasión para hacer un llamado a toda la población de jóvenes y jovencitas que desean integrarse a la Guardia Nacional entre 18 y 30 años para poder formar parte de esta institución. Conforme vaya reclutándose todo este tipo de jóvenes, podemos ir incrementando los efectivos y seguramente no tenemos un tope. Mientras más seamos, obviamente que el trabajo va a ser más redituable. En cualquier instalación militar pueden acudir, ahí les van a dar los requisitos. También aquí donde está la Guardia Nacional, aquí en la Encantada, que está ahí lo que eran las antiguas instalaciones de seguridad pública, ahí les podemos dar información. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.